Llegó el 2023, y Roblox todavía no cierra su juego, pero sigue en su computadora haciendo algo muy importante. Finalmente, ya tengo todo listo para sacar Roblox 2. Bueno voy a buscar a Drake para que sea el primero en ver este avance. Drake te tengo una sorpresa. Me vas a dar Robux. Algo mejor. Me vas a dar el Premium de Roblox. Nada de eso. Ya dime de una vez. Ya tengo todo listo para sacar Roblox 2. No. Te va a gustar. No quiero que elimines este Roblox. El nuevo Roblox te va a encantar. No lo sé, y cuando piensas sacar Roblox 2. En este momento. Prepárate. Roblox no. Ya estamos en el nuevo mundo de Roblox. ¿Pero esto qué es? Ahora viviremos acá. Está horrible. Solo es cuestión de que te acostumbres. Si está chido, pero extraño nuestro antiguo mundo. Acá podemos hacer más cosas. Cada uno puede tener su casa y ya no tendrás que vivir con Ceviche. Bueno, ya me acostumbraré. Vamos, te doy un pequeño recorrido. Comenzamos con la estación de policía. Ahora ya tendremos más seguridad. Y ya no habrá más delincuencia. Roblox 2 ahora será la ciudad más tranquila del mundo. Roblox le hizo un recorrido por toda la nueva ciudad de Roblox 2. Pero Draquetacos todavía no estaba muy convencido de este nuevo cambio. Te tengo una última sorpresa. Ya no sé qué esperar. Mira esto. Acá podrás volver al Roblox clásico. Y también instalé uno ya para ir a Roblox 2. Wow, Roblox. Eso sí me gusta. ¿Qué pasó? Nuevos visitantes. Esto va a ser muy divertido. Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Gracias.